Tocas a la hora de escuchar Tu desvía, tu desvía, yo Porque aún me te va a llegar Como yo, que no puedo dejar Y más, mi camino te dirá Si a mi junto, ya no llorarás No lloré, yo, que no puedo dejar No lloré, yo, que no puedo dejar Y más, mi camino te dirá No lloré, yo, que no puedo dejar 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 No lloré, no lloré, yo, que no puedo dejar ¿Dónde está la banda de Bogotá? Los muchachos de Bogotá... La vida es de apoyar, muchachos. ¿Sí o no ha gustado? Bueno... Dígate a ti, tú no te has de ver No te aborame, no te aborame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!